Hicimos un recorrido en tren desde Madrid hasta Santiago de Compostela. Nos levantamos muy temprano y directamente fuimos a una actividad con la vicepresidenta Calviño. Ahí también firmamos el convenio entre España y CAF del aporte de capital, lo cual también fue un hecho muy significativo para nuestra institución. Es muy importante estar aquí en Santiago de Compostela, es un lugar de encuentro y que hayamos tenido la oportunidad de poder juntarnos con los ministros y las ministras de la región. Nos da la pauta de que hay una esperanza para que el diálogo y la concertación y el consenso sean el camino que tenemos que recorrer para mejorar nuestra región. Estamos transitando el camino de Santiago con ministros y ministras de América Latina y el Caribe que esta semana se congregaron en España para poder crecer y hacer de América Latina una región más inclusiva, más verde, más sostenible. Estamos cerrando de alguna manera este espacio de reflexión, de diálogo, acompañando con el lema que tenemos en CAF de seguir caminando juntas.